Música Música Todo el que quiera aprovechar este momento Para levantar las manos hacia el cielo Y decirle a nuestro Dios gracias por este día Que lo haga ¡Dominicano! ¡Qué chimo! Música Y para mi sentir Quiero una cola Viva, viva, viva Música 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 Porque aunque me encuentre lejos De la tierra donde nací Si hay una bandera grande de mi país No me de la chiquita Mira esa que está ahí Allá Allá En el mismo trayecto del sol Hay un país pequeño Pero con unos sentimientos Más grandes que el propio mundo Cuando vaya a mi patria Tú eres extranjero Te vas a sentir como en tu casa Soy aquí pero mi mente es allá Y no pierdo la esperanza de un día regresar Soy aquí pero mi mente es allá Y no pierdo la esperanza de un día regresar Y nunca me encuentre lejos en la tierra donde nací La llamo en mi corazón y con el fruto de mí Y no pierdo la esperanza de un buen día regresaré Y con mi mente querida Soy aquí pero mi mente es allá Y no pierdo la esperanza de un día regresar Y no pierdo la esperanza de un día regresar Y no pierdo la esperanza de un día regresar En un tiempo indiferente, yo quiero volver Porque estoy aquí, pero mi mente es allá Y no tengo la esperanza de un día regresar Estoy aquí, pero mi mente es allá Y no tengo la esperanza de un día regresar ¡Cachigo, cachigo, cachigo! Yo quiero que todo el que se sienta orgulloso de ser dominicano Me subo la manito arriba, dominicano Machete, 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 machete Sube la bandera, sube la sumo de la escena Que se sienta el cariño de otra vez Que Dios me bendiga todo, seguimos con el alto Por aquí ¡Cachigo, cachigo! ¡Cachigo, cachigo! ¡Cachigo, cachigo! ¡Gracias!